Ahí atrás de esa casa, ahí está Oh, ya salió otro Ya son dos Miren nada más Y se van a desvanecer Wow Miren nada más Miren nada más Wow, y atrás viene otro Miren, y por allá viene otro Ahí viene el otro Miren Ya se están desvaneciendo El primero ya casi no se ve ¿Vieron? Ya se desvaneció el primero El segundo también ya está por desvanecerse Son los cohetes Los fuegos artificiales Ahí está todavía el segundo Y atrás viene el tercero Miren nada más Ya se está desvaneciendo Ya casi no se nota Ahí está el tercero Ahí viene el tercero Y así sucesivamente Están haciendo su recorrido Son unas esferas rojas Las mismas que siempre se han visto Por todo este Ese tiempo Miren Ya casi no se nota También ya se va a ir Miren nada más Miren nada más